Muy buenas gente, estamos aquí en Hurston Y bueno, hoy os traigo un macete de guerrero Mazo que estoy convencido de que os molará ya que es atípico Pero bueno, dentro de lo atípico es viable Un Highlander Dragon Warrior Mazo que bueno, he visto en HS Replay unas cuantas listas Y bueno, esta es la que os traigo Alguna que otra lista llevaba esta carta de aquí Que yo, a mi no me tocó y dije No me voy a gastar 400 de polvo arcano en esto Voy a meter alguna otra carta en sustitución Y bueno, decidí en sustitución meter La carta esta, la lancera espina ahumada Que ejerce también un poquito la función de removal Y teniendo dragones en el deck, pues bueno La veía interesante, además el mismo coste Y bueno, yo he metido esta carta Y luego también había versiones, no todas Que llevaban el maestro de guerra, Bond Yo juego con el ensamblaje Omega Por ejemplo, que ejerce un poquito El mismo rol, entre comillas, de valor Y bueno, en lugar de dragones Pues son Mets a partir de turno de día Ya sabéis, ¿no? Es un mazo de value, gente Esto no es un mazo Que busque presionar turno tras turno No sé, típica barajas y midrange Que presione y tal Es más de value Y de ir aguantando Así es como yo lo veo Tiene muchas cartas de valor Muchísimas Y luego pues el pack de Highlander Típico de Zephyr Y Reina del Dragón al Estraza, ¿no? Pero en general es Un mazo más centrado en valor Que otra cosa Y es interesante Porque funciona La verdad que va bien Contra barajas igual también agresivas Va bien porque tienes bastante armadura En general Y luego pues Quizás, a ver En este meta actual Orientarlo a valor Tampoco es que sea Lo más óptimo Porque el pícaro En cuanto a valor se refiere Es el rey Actualmente Con cartas como El Barón del Atraco Toda Floja El Galacrond y demás Que la verdad es que Puede hacer turnos ridiculísimos Pero No sé, lo he estado probando Y me mola Llevo unas cuantas cartas nuevas Reina del Dragón al Estraza por aquí A la muerte Que es otro dragón Muy, muy tocho Que me tocó Este dragón de aquí Que es interesante En el sentido de que Los costes Uno que tiene el Warrior Bueno Te puede dar cartas Como Bate con escudo Ensamblaje Omega Esto que bueno No está mal Torbellinos A las malas Para combinarlo Con la Plaga de Cólera La mejora Pues igual Pues obviamente Igual no la quieres Salvo que justo tengas El arma este de coste 3 Que no está mal Esto que igual Es de lo peor Que te puede dar Y el Cargar Que bueno Puede ser útil Digamos que Estas dos cartas Si te las da Bastante valor Puedes ir a generar De esto Y aparte es un dragón Que activa sinergias ¿Qué más cartas nuevas? Aliento de Arrabio También combina Con Con los dragones Que llevamos Esto que bueno Más valor Y más armadura Y luego pues Cartas que sinergizan Con dragones Y demás Así que bueno No sé Me ha parecido Lo suficientemente interesante Y distinto Por lo menos Distinto me ha parecido Y luego vosotros Pues yo que sé Si tenéis la cartasta De coste 3 La podéis meter Perfectamente Incluso esto Si lo tenéis Pero si no lo tenéis Perfectamente podéis pasar Gente Para un mazo como este Sustituciones Y lo que siempre suelo decir Al final Tampoco es que vaya A cambiar mucho el mazo No es que vaya aquí A cambiar Muchísimo Muchísimo Y digas Oh no puedo jugar esto Porque me falta La legendaria de coste 4 No Sin más Sustituciones Cartas que generen valor también Que es un poco Lo que Lo que hace esa carta Y ya está No hay No hay más Luego hay Si que hay cartas Que joder Legendarias que son core Que son Que las tienes que jugar Y sí o sí Y ya está No Pero no es el caso Vale Contra un rogue A ver Siempre sueles querer Los costes 1 Tío Cartas como pregonero Transportador de Eternio Y todas esas películas De fear también Supongo que Zipi zape No quieres quedártelo Tío Zipi zape No sé A ver Te lo puedes quedar Tampoco está mal Tampoco está mal Bueno Vale El transportador de Eternio Pues bueno Tenemos ya un coste 1 Al menos Y podríamos Magnetizar Lo único El porrazo Si es la versión Pura de De Galakrón Llevan 2 Así que Pues bueno No sé Tal vez no sea Lo más interesante Magnetizar Porque ya digo O sea Es que es Es que es De value O sea Que tampoco Tampoco vas a ganar Mucho Metiendo esto Yendo ya a cabeza Porque es que luego Vas a ir lento O sea Vas a ir frenándote Si fuese un mazo Que busca talar al rival Pues igual lo más interesante Sería magnetizar Para ya ir ganando daño Y demás Pero siendo un mazo Que Lo que no propone Eso no es No es lo que propone el deck Entonces Digamos que no es Lo más óptimo Pero bueno Ya ir bajando cosas Sí Ya ir bajando cosas Yo creo que sí No magnetizo por eso Tío Porque el porrazo Es duro El porrazo Si me tarjetea eso El porrazo Es bastante duro Ok Vale Si amat No es interesante Hacer moneda Eso Es que joder No O sea No son No son bichos Tampoco muy problemáticos El problema es que luego Pues evolucione esto Pero vamos Tampoco creo que Que sea El problema es que Se me queda un turno Muy pasivo Si no hago nada A la vuelta Siempre podría igual Jugar otro calcinador Es que No me No me agrada mucho Aquí el tema De jugar moneda Dinomántico Pero Igual lo tengo que ir haciendo Para No dejarle Turnos tan Tan favorables A él Es que Que se le quedan Turnos muy favorables Tío Si no O sea Turnos muy Pues Pues eso A su entera disposición Que note un poco Que O sea Es que Molestarle un poco Porque si no Es que Le vas a dejar Hacer lo que quiere Vale Ok Y El 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 Pega Quería pegar Ahí Es curioso Que No No quieres Pegar ahí ¿No? Almígero Vale A ver Podemos hacer Calcinador Un poquito Aquí Para jugar A tempo Lo único Que sale Luego El otro El otro Rabioso Se lo Podríamos Tradear Y bueno Se nos quedaría La mesa A nosotros No está ya No está ya Tampoco mal ¿No? En ese aspecto Yo creo que Está bien Sin más Sin más Dejarle turnos Así un poquillo Molestos ¿Vale? Y Gloria Vale Vale El problema Es aquí ¿No? Aquí ¿Qué haces? Ya Tienes igual Que jugar Zephyr Dependemos Un poco Del top Deck ¿Qué quieres Hacer más Aquí? Ah Voy a Elucionares Vale Hechizaria Tal vez Hechizaria No sé No quieres Tampoco Hacer Zephyr Aquí No quieres Hacer El super Collider Porque El super Colisionador Aquí Tampoco Es que Haga Nada Y bueno Vamos a ver Que nos da Esto Bueno Lo podríamos jugar Ahora Más que nada Porque tenemos Dos Y porque Tampoco es que Le vayas a dar Esto valor A las cartas Que tienes En la mano Porque esto Ya sale con Investir Probablemente Lo que quieras Jugar Y esto También O sea que Digamos que no Tiene mucho valor No tiene valor Así que bueno Le podemos Tradear Tampoco es que Se quede aquí Un trade De la hostia Y el Lucky También Por el tema Del varón Si es que Esto Tío No hay valor Varón Probablemente Esta carta Tío Esta carta Es uno de los Motivos por los cuales El pígaro Está tan fuerte Es así Esta carta Es que esta carta En otros Metajuegos Era Hasta Lenta Yo me acuerdo Que esto En ciertos Metajuegos Era hasta lento En plan Siempre se ha jugado Más o menos Pero en otros Metajuegos No era tan abusivo Como ahora Porque este Metajuego Es algo más lento Que otros Entonces el pígaro Es dios En este metajuego En un metajuego Un poco Realentizado Puedes hacer Estas películas Pero si no No puedes hacerlo Porque igual Salen y te talan antes Entonces Entonces claro Esta carta Tío No sé Yo Yo contemplaría Lo del tema De De mirar A ver Balancear un poquito Sobre todo esto Sobre todo la varita Más que nada Porque Es Muy Está muy desbalanceada En función a las otras opciones Que te da Entonces siempre coges esto Y cuando siempre coges esto Es porque Está completamente Desbalanceado O sea Completamente No sé Tal vez En lugar de tres cartas Robar dos Es que realmente La condición Es muchísimo más sencilla De hacer Que Completar Galakrón En la cuarta fase O sea Tercera fase Y solo está robando Una carta de diferencia Con el Galakrón No sé No sé tío Esta carta Esto lo veo Muy en el límite Muy muy en el límite Muy muy en el límite Ah En el metajuego Como está ahora Tal y como está ahora Claro En otros metajuegos Pues bueno Sin más Vale Aquí supongo que Zephyr Hacia Hacia Silence Esto está claro ¿No? Si no O hacia También podría hacer esto Y no sé Pero claro Depende también De lo que me dé esto Hacia Silence O hacia El maestro ¿No? O sea El cazador de fieras Perdón También Cazador O Puedo hacer esto Y claro Pero es que depende De lo que me salga aquí No hay dragones muy caros Entonces Voy a hacer esto Y probablemente O sea Prefiero Prefiero igual Que me dé el cazador Directamente Pero sí O sea El pícaro Actualmente es eso Pero claro En otros metajuegos Pues probablemente No pueda Igual no hubiese podido Hacer todas estas historias Pero en este metajuego Sí Porque es lo suficientemente lento Como para que Le dé tiempo A hacer todo esto En otro metajuego Igual un poquito más agresivo O más tal Igual Yo que sé No sé tío Bueno Llevaría igual Alguna que otra Dex ¿No? Pero no sé Puedo jugar esto Más que nada Porque se queda En el board Y es una limpieza Aquí Bastante Interesante Bueno Pero sí Es que Hay cartas Que en un principio No están muy OP Pero luego Cambia un poco El metajuego Y tal Y hay cartas Que tienes que tocarlas O sea Tienes que Tienes que contemplar Hacer cambios Hostias Aquí te la estás jugando Mucho haciendo eso Aquí te la estás jugando Mucho haciendo eso Amigo Pero mucho Vamos a ir con esto Y luego probablemente Incluso A ver Vamos a ir Vamos a ir con esto A la refriega No Devastar O el misterio No son cartas Muy buenas Salvo igual El devastar En un punto Así en el que Me combina con esto Es que esto Esto puede ser peor Todavía Esto puede ser bastante Pero igual El devastar No está mal Bueno Y con esto Incluso jugar El devastar Aquí ya En lugar de Poder de héroe Bueno Aquí le tienes que enchufar Con 12 Porrazo What En serio Hostias Tío Se tiene que Mira Yo creo que el porrazo Lo tenía desde inicio Tío Era una carta Muy a la izquierda La ha jugado muy rápido No me ha dado tiempo Pero 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 ¿Quieres hacer eso? Tío Está 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 ganando tiempo Tío Claramente Está ganando tiempo Clarísimamente Tío Clarísimamente Clarísimamente Vale Estamos en las mismas Tío Si ha tenido que sapear eso Si ha tenido que sapear eso Es porque Joder Tiene problemas ¿Sabes? Para lidiar con ese bicho Vale Busca Igual algún Lackay en concreto Igual el de Taunt El de Taunt no le vale Ni el de Vale Yo diría que Aquí da igual Bueno No ha encontrado el Galakrón Es que Ese mazo sufre bastante Cuando no encuentra Cuando no encuentra Las dos cartas clave Que son Una si la ha encontrado Pero No ha tenido mucha suerte Con la varita Digamos No ha tocado No ha tocado bien la varita Y Sufre mucho Cuando Cuando no pilla Ni varón Ni Galakrón Cuando no pilla varón Ni Galakrón Le puedes hacer daño Y En ese caso Si ha pillado el varón Pero No ha sido La No ha sido La mejor varita Que se ha podido sacar Porque recuerdo Que había pillado Creo que un Un No sé si un Evisterar Por cero Un gato Por cero Y Y alguna mierda Más Pero Digamos que No No le ha salido Muy allá Pero si De ahí Saca un Galakrón Chetado Y ya tal Pues Ya te Y es cuando Te funden ¿No? Ese es un poco Digamos que Entre comillas El punto débil Del Del mazo Pero que no es Punto débil O sea Es que Directamente Pues no ha robado Lo que tenías que robar Y ya está Pero Como digo Muchas veces En cualquier mazo De cartas Te va a pasar eso Tío Es que No existe Un mazo Que Robando mal Ganes Tío O sea Es que Eso es inviable Macho Es que eso no Eso no No existe Ningún juego de cartas Vamos No sé Y si Si existe Algo de eso Joder Decidmelo Macho Decidmelo Que lo quiero A ver Si existe Un mazo Que incluso Robando mal Ganes Decidmelo Porque vamos Eso tiene que ser La polla La verdad Vale ¿Quieres jugar esto aquí? No sé No lo sé Tío No lo sé Si quieres jugar Eso ahí Yo creo Que no Es que No quieres Hacer crecimiento Aquí No quieres Tío Si tuviese Igual El arma Esa de 2 Para Sinergizar Con esto Me lo planteaba El rampeo Pero Ni tan siquiera Ni al Hafer Te interesa Porque Si es un Mirror O si es Algún plan Un poco Controlero Luego me puede Contestar muy bien Si tiene esto El Digamos que No sé Lo que es Todavía Gastar el Sephir aquí No me gusta Nada No me gusta Nada Gastar el Sephir ahí Porque si es Algo Rollo Avalúe Como Lo mío Esto puede Es que de hecho Juega con eso O sea que ya Puede ser un Mirror Perfectamente Puede ser un Mirror Perfectísimamente Aquí esto Si que me interesa Hacerlo Probablemente Así Porque Tiene que Pegarse la Estampada Con esto En caso de que Lo tenga Y si es Highlander Puede que Ni lo tenga Porque Una carta Solo O sea que De momento Ok De momento Está bien Así Silencio O algo así Justo tiene eso Pero Bueno Me da armadura Ya digo Se pega la Estampada aquí Digamos que Esto siempre O sea es algo Que siempre Va a estar ahí ¿No? Nosotros podemos Jugarla Nuestra propia Momia Para un poco Seguir Con la línea Así de presión Él nos puede Contestar con El La carta Esta que Tampoco sería Algo que nos Hiciese mucho daño La que hace Cinco puntos de daño El robot ese Algo así Lo vamos a dejar Ahí para Un poco Para seguir Con la presión Aunque ya digo Este tipo De emparejamiento Suele ser Un poco más Eso sí Suele ser Un poco más A desgaste Más que nada A optimizar Recursos Y ir un poco A desgaste Porque es que Parece que Parece que Es un mirror La verdad Parece Parece que sí Podemos hacer No creo que sea Control puro Y lleve Dos de estos ¿No? Y ahora No creo Bueno Si lleva Otro Pugual Esto lo gaste Yo no sé Vale ¿Qué es eso? ¿No? Vale Puede pegar Al la que hice Supongo que esto Está bien ¿No? Demasiado bien Este arma Es bastante coñazo Así que yo creo Que está guay El tema de fatiga Me puede pasar factura Pero yo Planteo que esta partida Intente cerrarla Un poco antes Es que ese arma Además Genera mucho value Genera mucho value Y es muy opresiva En mesa O sea Te condiciona mucho A la hora de bajar Tu Ciertos bichos Te condiciona muchísimo Es un mirror Se puede que sea Una lista un poco Diferente la suya Pero Pero vamos Que es un mirror Y va en su Y le cadeamos Sin más Nos puede contestar Con esto Sería un poco Un problema Porque No lo tiene Vale Yo creo que aquí Lo hace Si lo tiene Lo hace Yo creo Dinomántico Vale Ok Vamos a jugar esto Para robar El ciliax Creo Nos robaríamos Ignorarle esto ¿No? Incluso plantar Ahí el ciliax En plan No quiero que me moleste ¿Sabes? Voy bastante Tengo nueve de chapa Mucho tiene que darse Mucho tiene que cambiar La partida Para que se revierta La situación Y necesite La sanación Mucho Prefiero aquí Proteger esto Probablemente Sin pegar Ni nada Es que no Habiendo ya llegado A este punto De presión No quiero que se me quede Un turno Súper vacío No 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 creo que sea Lo correcto Ciliax Se roba La momia Se la ha robado Ya Más que nada Porque cuando le deja Un rango de vidas Un poco chungo Eso Eso es molesto La verdad Eso es bastante Molesto Vale Podemos tradear O sea Podemos Limpiar Cuando Jugando esto Si Que no hay mucho más Que hacer Además tengo que pegar ahí No se queda muy allá Que digamos Pero El problema es eso Que este mazo Como está tan enfocado A valor Los turnos No se quedan Como Turnos muy opresivos ¿No? O sea Digamos que es un mazo Bastante De bastante De De Es Es un mazo Bastante reactivo La verdad Es un mazo reactivo Aquí tío Me planteo jugar esto Aquí a pelo Que me lo mata Mira Bueno Ya no Ya no Ya no Evidentemente Merece la pena Luchar Por mi vida Y Y poquito a poco Poquito a poco My friend Poquito a poco Yo creo que Vamos a guardarnos Esto No hay ninguna prisa No quiero que No quiero que Le dé valor Aquí a una camorra A él Vamos a ir Poquito a poco Y Ya vamos Viendo como se las apaña Poquito a poco ¿Vale? Mucho problema Bueno Hay problema Pero Le podemos contestar Con lo mismo Si Le podemos contestar Con lo mismo Perfectísimamente Incluso Pues no sé Esto es que Probablemente Quieras igual Cuando él llene O directamente Para 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 Supongo Que tío Aquí ya En este punto Que ya Está un poco Ya Sin Tampoco Muchas Cartas Quieres Ya Quieres Quieres Seguir Manteniendo La presión Tío Es que además Tienes mucho Valor En la mano Mucho valor En la mano Tío Sabes En plan Esto Esto Mucho valor Colega Vamos a jugar Esto Y perfectamente Podemos meter Este reciclador Aquí Molesta un poquillo Vale Ok Armígero Vale Gasta todo el turno No hay problema Todo el turno Vale Ok Ok Metemos esto Jugamos esto O que hacemos Igual esto Igual Igual no se lo puede No se lo puede quitar De en medio Igual fácil Con Zephyr Con Zephyr Si Pero solo con eso Probablemente Solo con Zephyr Supongo Si lo gasta aquí ya Por bueno Bueno No es sencillo Que se lo quite de en medio Eso es Solo con eso Tío Así que Así a bote pronto Que se me ocurra Solo con eso Y gusto lo ha tenido Así que bueno Ya lo gasta O sea Ya pues bueno Ya Una cosa menos Nosotros lo seguimos conservando Puede ser bastante útil Puede ser bastante útil Mmm Queremos robar Igual queremos robar Probablemente queremos robar Boom Pero Me pregunto Me invade con escudo Tampoco quieres dar la armadura Tío Pero Le quiero matar esto Es que para proponer No tenemos tampoco Una mano muy allá Para proponer presión Pero Justo ese Zephyr Tío Lo ha tenido ahí Si no lo llega a tener No se quita En medio ese 12-12 Ni de coña Ni de coña Se lo quita Mira este Si que lleva esto Vale Casualidad Justo un mirror Tío Vale Vale Pues podemos jugar armígero Podemos ¿no? Jugar armígero aquí Tom Esto bueno Esto es más valor Y esto pues bueno No está mal Bueno sin más Esto es un poco chusta La verdad Vamos a Vamos a hacer esto Yo creo Es que se quede un turno Muy así Pero bueno Al final Me va a pasar factura La fatiga Puede Pero claro Es que tío Si En un matchup así Si no arriesgas Tampoco Tampoco vas a A ganar tío ¿Por qué ha jugado esto? Ah vale Porque tenía la mano muy llena Vale Vale Lléname aquí con cosas Vale Super colisionador Lo podemos jugar Un poco aquí para Optimizar recursos y tal Y limpiamos Podemos jugar Perfectamente esto Sin gastar el embate Si le limpiamos Tema la fatiga Bueno Bueno Ahora estamos igualados Realmente es correcto eso O sea Teniendo en cuenta Que me iba A fatiga Iba perdiendo ¿Quieres hacer eso? Realmente No sé hasta qué punto Pero bueno Vamos Vamos a jugar Camorra aquí Sigamos teniendo esto El para luego Camorra quieres jugar aquí Y ahora ¿Qué? Tampoco es que sea una mesa Tan 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 tocha Es que tampoco Igual le queda mucha cosa La verdad Tampoco igual le queda mucha cosa Vamos a jugar esto Vamos a jugar esto Hostia No está mal Vale 6 y 6 Salvo que lleve a Lysiana Pero es raro Que lleve a Lysiana Lo he visto en la llama El cielo tiembla Ronde Tierra Vale Doctor Boom Doctor Boom Vale Bueno Podemos un poco aquí Hacer la de La de tradear esto Tradear esto Embate aquí No sé si tendrá Medio bichos más grandes No lo sé sinceramente ¿Quieres evolucionar esto? Igual sí Igual sí ¿Por qué no? Sí Porque Teniendo esos bichos ahí Lo va a matar fácil Cuanto antes juguemos esto Mejor Vale Vale Lo tenemos que jugar nosotros también Está todo bastante igualado La verdad Salvo Él tiene algo menos de vida Pero Igual tengo que verme forzado a jugar aquí el embate Tío Igual sí Vamos a jugar esto Seguimos conservando la moneda La podríamos incluso jugar aquí Para con poder de héroe Tradearle todo Tampoco sería una mala idea Vamos a pegar a cabeza A ver que la key nos da No, eso probablemente no Sí, ¿no? O sea Es que Qué mayor utilidad le podemos dar aquí a la moneda Con Zephyr Que nos dé un coste 9 Nos puede artirio en Zephyr Así que Es que, tío El El embate, tío Si me planta algo gordo Se va Se va Se va a casa Aunque me Si me planta algo gordo Pa' casa, tío Pa' casa se va No sé Jugar ese Harrison ahí, tío No sé yo, tío Si quieres Si quieres hacer eso La segunda vez que me juega esto Ah, bueno, claro Tiene Tiene Claro, tiene por duplicado Ha jugado el bicho ese Vale Podemos empezar por aquí Mejora Y cargar Pues bueno, yo creo que podemos hacer esto Hostias, no nos llega pa' todo No nos llega pa' todo, tío Pensaba que sí, pero no Vale Al final es que la carta esa de coste 4 Le ha dado mogollón de... En el mirror Obviamente eso le da mucho valor Evidentemente, ¿no? Evidentemente que sí Mucho valor Podemos limpiar Sin mucho problema aquí, eh Con esto Con esto Con esto Poder de héroe Vale Zipi Zap está muy bien Y pasar Esto va a ser largo, gente No me esperaba yo Que fuese partida tan larga Mira Su propio Zipi Zap, ¿no? Vale Vale O sea, aquí podemos un poco jugar lo mismo ¿No? Triple Zipi Zap No nos quedaban ya más armas, ¿no? Creo También podía haber jugado el poder de héroe No sé, tío No sé A ver, seguimos conservando valor, ¿no? Y se era tal Embate Creada por Mei Vale Lo hasta ahí, eh Lo hasta ahí, vale Vale Y a la vez Ah, vale Vale Podemos hacer Isera, eh Yo creo que sí Igual no se la puede quitar de en medio fácil Si no se la puede quitar de en medio fácil Es un problema serio Pero claro Puede que sí que pueda Va cabeza Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver qué nos da esto Rajar Metalero Wow Esto es bastante Bastante bueno aquí Incluso podemos Esto va a ser Esto va a ser útil No lo sé, tío Sí va a ser muy útil No tengo ni idea Lo que sí quiero es darle Valor máximo aquí al Al giro power, eh Vale Tiene más cartas que yo A mí me queda esto Pero Basta con un simple chico Embate Joder Se la ha sacado de ahí Fácilmente, tío Fácilmente, amigo Y más Pero ¿de dónde ha sacado eso? Creada por mal Joder, tío Claro Es que así, tío El valor que generas Es casi infinito, ¿no? Sí, sin él casi Pues nada, vamos con Tyrion Difícil que justo tenga Un silencio Yo que sé El daño con el arma Puede ser bastante Y luego pues Metalero y eso Pero vamos ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿Qué es esto, tío? Venga, tú Ah, sin más Sin más, tío O sea Esto sí que no es normal Esto ya Esto ya sí que no es normal Evidentemente Que pierdes la partida Obviamente, tío Obviamente, tío Obviamente, vamos Solo faltaría Que ganes esto O sea De aquí te sacas esto Eh... Tío Hechizos que se ha sacado De la manga Que generan un valor bestial Evidentemente Que pierdes esto, tío Evidentemente Evidentemente Bueno, pues nada Hasta aquí, supongo Remar para morir a la orilla Como suelen decir Remar para morir a la orilla Sin más O sea Demasiado Demasiado Valora Estúpido Generado con X cartas Y ya está No tiene más En eso se resume un poco La partida Pero bueno Así por lo menos Lo que sé Habéis podido ver Un poco La mecánica Del deck Un poquito Pues bueno Evidentemente Que voy a jugar esto O sea No hay más Guardia, transportador O dinomántico Igual esto Y quiero la vulpera Por dentro Sí, no Ejecutar Por rugido de dragón Supongo No sé Ya he llegado Llegado a este punto No sé A la estraza Creada por el lacayo Ah Vale, vale Que esto no se ha acabado Todavía Vale, vale Ya veo Mira, pues nosotros También tenemos eso Lo que pasa Es que no tenemos hueco Y esto Lo que pasa es que esto ya es muy tarde O sea Esto ya es Muy tarde No, lo siguiente A muy tarde Polimorfia Supongo que polimorfia Porque el tomo de maligos Tío Como que no Le tienes que matar esto No, es que ya tío Estás muy bajo de salud Muy bajo de salud Nada, mucho, tío Muy bajo de salud Estás aquí Tío, qué es esto, macho El Edward de El Edward de Guerrero Es esto, tío Es el Edward de Guerrero Este señor Madre mía Lo peor de todo Es que aquí Tienes O sea Para salvarte Tienes que hacer esto Y esto Si no No te salvas Y esto no te Quita la fatiga O sea Esto si muere Y tal Digamos que O sea Te robas esto Y luego sigue la fatiga O sea Que Sin más Y más O sea O sea Muy ajustado Pero es que Lo Lo El La La pequeña diferencia Que ha habido al final Ha sido pues El sacar ciertas cartas Y el sacar El generar valor Un poco estúpido De ciertas cartas No, ya está O sea No tiene más Mejor ahí pega En dos turnos Nos matan Si O sea O le matamos ya O estamos muertos Ciliax Que Da igual Porque no tiene nada En mesa No, estamos muertos Hemos perdido No, hemos perdido Bueno Pues nada No ha podido ser Muy al límite La verdad Muy, muy al límite Y seguía teniendo esto Creada por Expedicionaria O no sé De bronce Sin más Así que bueno Sin más Sin más No hubiésemos ganado nunca O sea Tenía otra alestraza O sea De locos De locos Tío De locos El valor que ha generado Con ciertas cartas La verdad De locos Bueno No ha podido ser La última Una pena Ha sido un mirror Pero Pues bueno Él llevaba también Justo esta carta A mí Bajo mi punto de vista Esto tío Pues obviamente Que en el mirror Si te puede ayudar Pero vamos Contra otras barajas Esto Prácticamente Te va a dar lo mismo O sea que vamos En el mirror Que creo que es el único mirror Que he jugado Y justo ha sido grabando Pues esto sí que Puede ser útil Pero más allá de Más allá del mirror Pues bueno Carta que genera valor Pero como muchas otras ¿No? Y poco más La verdad es que el mazo Es divertido Ya habéis visto Bueno La segunda partida Ha sido larguísima Pero bueno Mazo de value Más que nada ¿No? El valor que puedes llegar A generar de aquí Es muy estúpido Ya habéis visto Lo que Ya habéis visto Lo has visto Por parte de Del rival ¿No? El valor que Que ha llegado a sacarse Al final sí que nos hemos sacado Nosotros El maligos Igual que él Curiosamente Pero claro Cuando ya estábamos Cuando ya estábamos Pues bueno A punto de palmar ¿No? Él se ha sacado Al final Otra reina del dragón A la estraza Otro Otro A la muerte Una estraza normal También Que no la lleva a su mazo Sino Una estraza A reducir la salud A 15 Y cosas varias ¿No? Entonces pues bueno Si Si en un mirror Pasan ese tipo de cosas Pues al final La balanza se decanta Hacia un lado Eso es así O sea Eso es así Porque al final Siendo Y eso que ha jugado Harrison Y no sé hasta qué punto Tío Ahí quieres jugar Harrison Porque me hubiese muerto De fatiga Sí Me hubiese muerto De fatiga Fijísimo Antes que él Así que bueno Las dos partidas Pues ya habéis podido ver Un poquito La mecánica del deck Que en eso consiste Y bueno Mazo divertido Yo os animo a que lo probéis Porque Bueno Es algo diferente Al menos ¿No? Y sí que es algo caro Pero bueno Las legendarias que lleva Hombre Esto te va a rotar Es que ya El problema es que estamos En un punto ahora En el que Hay ciertas cartas Que van a rotar Y no te interesa ¿No? O sea Esto va a rotar Esto va a rotar Esto también Entonces pues bueno Obviamente que No es el mejor momento Para crearse mazos Y más pues Mazos que igual Obviamente no son Ni tan siquiera meta Pero bueno Eh Bueno Si tenéis las cartas Os animo a que Probéis cosas distintas La verdad A mí me gusta Me gusta Traeros cosas diferentes Y Y bueno Se suelen quedar Partillas chulas La última partida Independientemente de El resultado Ha sido una partida chula Larga Y hasta el final Es que ha sido muy al límite O sea Ha sido un turno De fatiga Un turno de fatiga Si no Hubiésemos podido Hubiésemos podido Yo creo que lidiar con él Si Si justo también No llega a tener El maleficio Porque le ha salido Del maligos Pero Maligos no siempre te da El maleficio Si justo igual No le llega a dar el maleficio Con el daño De la crematoria Le hubiésemos podido Reventar Yo creo Yo creo que si Ha sido justo ese maligos Y que le ha dado El maleficio de uno Entonces pues bueno Así que nada gente Voy a dejar el video por aquí Espero que os haya molado Y nada Nos vemos en los siguientes Adiós